Mi nombre es Gerardo Molina, soy el presidente del Comité de Mejoramiento de la Vivienda Brisa Norte 1. Nuestro proyecto consta de instalar cámaras de seguridad para tratar de denunciar a las personas que votan basura y los robos que sufrimos constantemente. Invitamos a todos los vecinos a poder participar y votar por nuestro proyecto. Recuerda, opción 1. ¡Gracias!